Pues bien, continuamos con su programa de medicina turista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Acá en Mulevar Norte, cerca de La Palluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Háblanos a más tarde, después de las 12, al teléfono local 248-8893. 248-8893. Y vamos a apartarte la promoción o apartar la consulta para esta semana o para el próximo sábado o domingo. 248-8893. Celular 2225-472289. En conclusión, todos los diabéticos que me escuchen en este momento o familiares de diabéticos, si usted no quiere que le dé la ceguera, queden ciegos, tienen que cuidar el control de su glucosa. Cuidando el control de su glucosa, vamos a garantizar que ese enfermo que tiene la diabetes llegue a vivir 70, 80, 90, 100 años y muera sonriendo, muera por la edad, muera como Dios anda, en un sueño, en un sueño profundo y eterno. Más no muera por una complicación, más no muera ciego, más tampoco muera sin una pierna, sin el dedo de un pie, etc. Debe de morir, todos debemos de cumplir un ciclo, un ciclo acá de nacimientos y muertes, pero debemos de irnos juntos. No que luego le cortan la pierna a una persona que es diabética. O sea, completos. Debemos de irnos completos, como Dios manda a mí. Bien, pónganse a pensar, a una persona diabética le cortan la pierna, ¿y qué le hacen a la pierna? La deben de enterrar, ¿no? La deben de enterrar y la deben de hacer sus 8 días. Sí, porque es parte de ti. Porque es parte de ti, si a ti te cortan una pierna sucia, te prometemos que quieren consultar. Te vamos a hacer, no, 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 te vamos a hacer el rezo de los 8 días y los 40 días. Bueno, y la levantada y cruza, ¿a poco no? No, no, debe de ser, ¿no? Luego al año, pues también debe ser. O si te crema, crema tu pierna y ahí la tienes en la casa. Bueno, sí, pero entonces, luego vamos a llevar tu pierna al patio municipal. ¿O al patio, cuál? De la piedad. De la piedad. Ya, esa es la primera función tuya. Luego, al 20 o 30 años después, te vamos a llevar a ti el resto del cuerpo. ¿O no? Sí, tienes muchas razones. A ver, a ver, tú explícale, porque yo no entiendo qué pasa. Sí, tienes razón. ¿O qué se va primero en el cielo? ¿La pierna? Lo que sí es cierto es que nos debemos ir completitos. Si nos vamos por parte, lo que tú dices es buena opción, porque por la mayoría no pide sus extremidades, quedan ahí gotadas. Ajá, pero cómo. Y cosadas y se incineran ahí de los pitados. Pero la pierna se va al cielo. Ajá. Pero ahora sí, ya no te puedes ir, según algunas religiones, derechito al cielo, porque ni para agarrarse de tus pies, ya no lo tienes. Ya no. Entonces, mira, aquí lo que debes de hacer es, es algo práctico. Si se va tu pie primero y te crema, es que esperes tu cajita ya con tus cenizas de pierna. Ah, no. Si son las dos, pues dos, ya vas medio cuerpo. Ya, exacto. Ya vas medio cuerpo. Y si te van a enterrar, sería bien hacer eso según las religiones. Sí. Que te hacen un rezo, ¿cómo se llama? Melorio nueve días. De la pierna. De la pierna. Claro. Porque es parte de ti. Exacto, o sea. Tienes que llorar y hay que tener un duelo porque es parte de ti. Aunque lo ideal sería mejor cuidarnos y no estar hablando de tonteras como nosotros. ¿Y si se te mueren los riñones? ¿Se te mueren los riñones por la insucia de la narca? Pues ahí no, porque ahí se quedan adentro de ti como si fueran un zombie. Pero entonces llevas un cuarto vivo. Llevas ahí un cuarto vivo, un zombie, adentro de ti. Hasta que nadie, es muy difícil, si tienes la oportunidad de un trasplante renal, bueno, pues que te den tu riñoncito para hacerle mismo a procedimiento. Pero si no, no puedes. Piensa tú que lo mantienen vivo artificialmente, ¿no? Pues se seca, es que se seca adentro. Se seca y entonces lo que tienes ahí... Es un zombie. Es un zombie, ¿sí? Y evitemos más zombies en nuestro plan, por verdad. Evitemos que nuestros ojos al ya no ver, pues... Se convierten en zombies, se seca. Y bueno, en estos días... Ya se acerca la época de muertos. Ya se acerca, como dijo, aunque suene a mal, esperemos que no pase un temblor en septiembre, el 15 de septiembre. No, ya hay que prepararnos, ya. Y ya, acabó el año. Entonces, debemos de tener buena actitud, reírnos, pero no es verdad. No es cierto que dijo el doctor que estamos hablando con ustedes, pero es verdad. Es que no solo con ustedes, es una realidad. Es una, es muy cierto. Vamos a evitar las complicaciones que van a degenerar. Es pérdida de la adicción, pérdida de la función renal. Es la, ahora sí que... Es una biopatía. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, que vengan a consultar con nosotros aquí. En Bolán, voy a levantar tu papel de los cárceles. El teléfono es el 248-8893. Y allá en Cholula, 7 Norte, número 7, media cuadra del Cerezo. Pregúntale a Eli por tu promoción de tres frascos de eupracia por 300 pesos. Que te las dé, pide. El chiste es que, hola, tú eres 10, nosotros nos vamos a ayudarte. Tenemos 100 frascos de botas de eupracia para avisar a ustedes. La misma presentación, ni más ni menos. Esta es la misma presentación. Bueno, al contrario, más, porque les estamos dando un frasco botero, dos frascos boteros extra. Por el que el frasco le está leyendo 150, pues ahorita le estamos dando tres por 300 pesos. Así que, bueno, pues vengan con nosotros aquí en Boulevard Norte, Punta Plaza, Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Celulares del Dr. Chávez, 2225-472289. Y 2228-4230... 2228-4230-83. Así que, bueno, pues todo esto es una realidad. Suena a chiste feo, a chiste... Así que, humor negro. Pero bueno, no hay que cuidar. Y aquí tenemos todo para cuidarnos. Estaba yo. Pásame a un lugar a donde vi que venden, pues cosas para pacientes diabéticos. Donde quiera las puedes encontrar. Donde quiera las puedes encontrar. Porque, por sí, uno sabe uno lo que no debe de comer. Entonces, la cocina del paciente diabético se debe multiplicar en gran medida para evitar esto que estamos hablando. El deterioro de los riñones, el deterioro de la vista, el deterioro incluso del corazón. La neuropatía que va a afectar la piel somatosensorial. Es decir, las sensaciones que presenta el diabético son horrendos. Digo, aquí nos han llegado pacientes que tienen neuropatía. A donde la complicación puede ser visceral, diarreas, estreñimientos, todo lo que comen desde hace daño. Pero cuando tienen sensoriales, imagínate cuando nos refieren a ardor. Nos refieren a una sensación como de piquetes que hasta lloran por la sensación de ardor con chiles en toda la tierra. Una vez después, depende del área que se ve afectada a nivel de las terminaciones nerviosas es lo que puedes sentir. Pero otras veces está molado y es en todo el cuerpo. Desde la leve picazón, ardor y comisón hasta los piquetes como de alfileres refieren. Entonces el paciente está muy mal controlado y esto no se lo hace de la noche a mañana. Esto se lo hace con años de disciplina. Aquí nos llegan pacientes a donde nos dicen, después de ocho días en que ya controlamos la glucosa, que si ya pueden volver a comer lo mismo. Si quieren volver a comer lo mismo, van a enfermarse. Vengo, siguen con nosotros las gotas de eupracia, tres frascos de gotas de eupracia por 300 pesos. El ginseng, poderosos antioxidantes, el té verde, el cardo mariano, la moringa, la moringa, todos estos productos que te van a hablar de bien. ¿A dónde? Buleva Norte, junto a Plaza de los Gallos. El teléfono es en 248-8893. Así es, teléfono local 248-8893. Célula y pedidos a través de WhatsApp al 222547-2289. Síganme por YouTube, búsquenme en YouTube en mi canal como Dr. Antonio Chávez. Síganme en Facebook, y pues ahí están los videos, nada más es cuestión de que les den like y los compartan con sus amistades. Gracias por su atención. Escúchenos mañana en el 920 de Amplitud Moderada, de 11 a 12 del día. Y en YouTube y en Facebook, todos los días estamos ahí presentes. Y en YouTube y en Facebook, todos los días presentes.